¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a 10TV Noticias, la directora general de Industria y Mercados Alimentarios, Isabel Bombal, y el director de Explotación de Paradores de Turismo, Emilio Gómez Calcerrada, van a presentar mañana viernes la campaña de promoción Descubre los mejores aceites de oliva virgen extra españoles, organizada por el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino y Paradores de Turismo y que se llevará a cabo desde el día 9 al 17 de julio. Durante el acto se presentarán los mejores aceites de España, reconocidos por el Ministerio en la campaña 2010-2011 de los premios Mejores Aceites de Oliva Virgen Extra Españoles, así como el material promocional que Paradores de Turismo utilizará en sus 93 establecimientos de la red. La iniciativa, puesta en marcha en base al convenio de colaboración suscrito por ambas entidades, tiene como objetivo promocionar entre los ciudadanos tanto el consumo del aceite de oliva virgen extra como el conocimiento de sus propiedades y variedades. Y este próximo lunes van a comenzar los decimosegundos Cursos Universitarios de Verano Intendente Olavide de la Universidad de Jaén en la Carolina, organizados conjuntamente por la institución universitaria jienense y el Ayuntamiento de este municipio que en esta edición van a abordar en sus cuatro cursos temáticas como las redes sociales, el deporte y el derecho, la calidad alimentaria y la responsabilidad social. Es jueves, estos son nuestros asuntos de interés titulares. El jurado responde a las críticas de la oposición e informa de incongruencias entre los resultados que arrojó la liquidación del presupuesto municipal de 2010 con los datos facilitados por la tesorería. Las obras de la estación de autobuses de Baeza con una inversión de 1,2 millones se encuentran al 40% de su ejecución. Rafael Valdivielso y Leocadio Marín han visitado hoy la infraestructura y destacado que la futura terminal mejorará el servicio a unos 900.000 viajeros al año. Veda celebrará en septiembre la segunda feria del Stock. Los buenos resultados que arrojó la primera experiencia han dado lugar a la convocatoria de esta segunda edición que se desarrollará al finalizar las rebajas de verano. Son ya 24 ediciones y en esta larga trayectoria del certamen Canción de Autor, por la que han pasado un buen puñado de artistas, será la primera vez que la final se celebre fuera de la capital y será en el Auditorio de las Torros Oscuras en Turre Perogil el próximo día 29. Francisco Jurado responde a las críticas de la oposición e informa de incongruencias entre los resultados que arrojó la liquidación del presupuesto municipal de 2010 con los datos que han sido facilitados por la tesorería a día de hoy. El debate económico a veces se enturbia demasiado y la ciudadanía percibe cierta confusión en lo que a cifras se refiere. Así ha comenzado hoy su manifestación el concejal responsable del área de Hacienda y Patrimonio en el Ayuntamiento de Veda, Francisco Jurado, quien ha creído oportuno comenzar su intervención aclarando que los datos facilitados ante los medios emanan de documentación dada por los técnicos municipales. Tras el avance que ofreciera en las últimas fechas el primer teniente de alcalde, Gómez Cobo, jurado ha hecho hoy memoria y se ha ubicado en 2007 cuando la deuda municipal se situó en 33 millones de euros según la liquidación de 2006, decía. Actualmente, según el PP, la deuda a junio sumaba casi 36 millones de euros. A proveedores se deben unos 20 millones, 11,5 la deuda con bancos y a la seguridad social otros 4,5 millones de euros. El Edil ha dado la razón a las críticas de otros partidos que acusaban una incongruencia en estos datos con los de la liquidación de 2010 y es que, según los populares, las cuentas no cuadran, si se tienen en cuenta además, los 9 millones de euros de canon de acción a la concesionaria del agua, de los cuales solo 6 están disponibles. A mí no me cuadran las cuentas. Si la liquidación a 31 de diciembre del ejercicio de 2010 daba 29 millones de euros de remanente, si actualmente hay 36 de deuda y en el intervalo de esos seis meses el ayuntamiento ha pagado deuda, porque los proveedores de deuda, ha pagado deuda por otros 6 millones de euros, la pregunta del millón es ¿qué deuda tenía el ayuntamiento cuando se inicia el año 2011? Porque, efectivamente, aparecen un millón 700.000 euros de facturas que no están reconocidas, ¿vale? En estos seis meses, evidentemente, el ayuntamiento en el día a día se siguen comprando cosas, se siguen gastando, pero bien, es que estamos hablando de seis millones de euros. Entonces, evidentemente, esto no puede llegar más que una conclusión, y es que la medida que el remanente daba a 31 de diciembre del 2010 se parecía muy poco a la situación real de deuda que el ayuntamiento tenía en el mes de enero del año 2011. El Edil cargaba las tintas también contra el anterior equipo socialista que, pese a cuatro años, decía, tampoco saldó la deuda con la calle Trinidad o la deuda con la empresa de recogida de basura, entre otras. Por otra parte, para jurados se está haciendo demagogia con el tema de los sueldos y las liberaciones de los concejales del PP, decía, porque no se tiene de qué hablar ni nada para criticar. Lo importante e indiscutible, acuñaba, es el ahorro en el cómputo total de la cuantía que gasta cada equipo de gobierno en las liberaciones. Izquierda Unida ha pedido transparencia en la gestión y se unen las críticas de la mayoría de los grupos políticos pronunciadas hasta la fecha ante los primeros pasos dados por el equipo de gobierno popular. Las últimas cifras del paro también han sido objeto de crítica para Ibu. Este jueves, los concejales de Izquierda Unida en Úbeda, Diego de la Cruz Martínez y Luis Fernández, aseguraron que se alegraban de la bajada del paro en nuestra provincia, aunque decían, es mínima y casi inexistente en comparación con otras regiones de nuestra comunidad. Y apuntaban, si ahora en verano no se ha generado empleo o se ha generado muy poquito empleo, en otoño se volverán a disparar las cifras del paro. Hacían alusión también a la intención del Partido Popular de Úbeda de reducir un 10% la plantilla del ayuntamiento. Decían que no les parece bien esa manera de proceder y sugieren hacer un estudio pormenorizado para ver las necesidades por departamentos. Y es que, según afirman, se encuentran con que sobra personal en algunos sitios y que falta en otros. Todos deben decidir en consenso político, tener acceso a la información y ser escuchados, recalcaban los concejales. Esto ha empezado mal. No se puede gobernar a golpe de decreto y hay que decirlo de primera, suscribían. Que empiece a convocar comisiones informativas donde los demás grupos tengamos acceso a la información y podamos defender nuestras propuestas y, bueno, y a escucharlas de los demás, ¿no? Porque si no esto va a ser ingobernable, lo tenemos que decir desde primera hora. Creemos que se ha empezado mal y, por lo tanto, no lo vamos a consentir desde Izquierda Unida que esto siga así, ¿no? O nos ponemos las pilas y nos ponemos todos a trabajar o nosotros vamos a estar un día sí y otro no y el del medio también denunciando que no lo están haciendo correctamente. Por otra parte, quisieron expresar su alarma y sorpresa porque desde la toma de posesión aún no se ha convocado ninguna comisión informativa y a tres meses de la feria los distintos grupos políticos aún no saben nada ni del programa ni del presupuesto. Tampoco se sabe nada de los alcaldes pedáneos que cesan cuando el nuevo partido toma posesión y aún hoy en día siguen en su cargo. Desde Izquierda Unida se propone hacer un proceso de elecciones de las distintas pedanías y en el caso de que no se presente nadie que el Partido Popular los proponga. Denuncian por todo ello el oscurantismo, falta de eficiencia y paralización en la vida política e instan al equipo de gobierno a que convoque ya una comisión informativa. Alcaldes pedáneos generalmente cesan cuando cesa la corporación que lo ha nombrado. Entonces ahora los que están ahora mismo generando sus funciones yo creo que no están ni en funciones, están un poco en el limbo. ¿Qué sucede con esto? Bueno, pues que hay que convocar un proceso de elecciones para que los propios vecinos elijan a su alcalde pedáneo, a sus representantes personales del alcalde, que es como técnicamente se denominan, y hay que hacer ese proceso que todavía no se ha convocado siquiera. Y en los sitios donde no se presente nadie, entonces sí el alcalde directamente designa que va a ser su representante, su alcalde pedáneo. Y eso tampoco se ha hecho. Uno de los fuertes para el Partido Popular que ya anunciaron en campaña es la juventud. Prueba de ello la comparecencia hoy del miembro del Comité Ejecutivo Regional del PP Andaluz y de la Junta Directiva Nacional de Nuevas Generaciones, Miguel Ángel Ruiz, quien se ha reunido con la concejala de juventud del consistorio vetense. Ya lo indicaron durante la campaña electoral y hoy lo han vuelto a poner de manifiesto. Las políticas de juventud son una pata fundamental para la mesa del PP. De hecho, apuestan por ello en este nuevo mandato local con la llegada de nuevas caras al frente de esta concejalía. La titular municipal, Virginia Ruiz, se reunía en las últimas horas con miembros de Nuevas Generaciones de Úbeda, además de con el parlamentario Miguel Ángel Ruiz, miembro del Comité Ejecutivo Regional del PP Andaluz y de la Junta Directiva Nacional de Nuevas Generaciones. Las premisas están claras y el trabajo va a comenzar por las políticas deportivas, de ocio y tiempo libre y fundamentalmente las de empleo. El Centro de Información Juvenil de Úbeda tenemos previsto como actividad de verano joven 2011 el hacer una bibliopiscina que consiste en fomentar la lectura de las mesas de verano trasladando una pequeña biblioteca itinerante por los distintos municipios de la provincia y en este caso sería el municipio de Úbeda, lo cual se va a gestionar directamente desde el Instituto Andaluz de la Juventud. Igualmente también se tiene previsto hacer una gincana acuática, también el Festival Cannes, que como sabéis se celebra el próximo sábado 9 de julio, que es un festival de música organizado por la Asociación Protectora de Aníbales, Feli Cannes, en colaboración con el excelentísimo Ayuntamiento de la ciudad y por supuesto por otro tipo de conciertos de música joven y talleres de los que se está estudiando de qué manera hacerlo y sobre todo el lugar o ubicación de los mismos. Otra de las propuestas inminentes que tenemos que sería para finales del mes de agosto y principios de septiembre y del que precisamente he tenido una reunión esta mañana con el responsable y director de este festival es el Festival Úbeda Urbana, que este año sería la tercera edición de este festival, que según me consta ya se ha realizado en años anteriores con bastante éxito y con bastante aceptación por parte de los jóvenes, no solamente de los jóvenes de Úbeda, sino también de los jóvenes de otras localidades de la provincia de Jaén. Más de obras, las de la estación de autobuses de Baeza con una inversión de 1,2 millones de euros que se encuentran ya al 40% de su ejecución. El delegado provincial Rafael Valdivielso y el primer edil baezano Leo Cadimarín han visitado hoy la infraestructura, han destacado que la futura terminal va a mejorar el servicio a unos 900.000 viajeros al año. El delegado provincial de obras públicas y viviendas Rafael Valdivielso ha visitado hoy junto al alcalde de Baeza, Leo Cadimarín, las obras de la nueva estación de autobuses de la ciudad que va a beneficiar a una población cercana a los 16.000 habitantes. Los trabajos, que cuentan con un presupuesto de 1,2 millones de euros, se encuentran ya al 40% de su ejecución y han permitido la creación de unos 50 puestos de trabajo directos e indirectos, según ha destacado hoy durante la visita el titular de la Junta. La futura terminal se está construyendo en una parcela de la avenida Puche Pardo, que cuenta con unas muy buenas condiciones de accesibilidad para albergar a un servicio de transporte interurbano. De hecho, la nueva ubicación, próxima a diferentes centros públicos, está emplazada en una avenida que da acceso al casco urbano y con salida directa hacia V de Albacete, la autovía del Oluibar y la futura variante norte de la A316. La estación se está ejecutando sobre una superficie total de 2.355 metros cuadrados y contará con ocho dársenas con capacidad suficiente para los 50 servicios de transporte en autobús actuales en el municipio y que generan un volumen anual de viajeros que roza los 900.000. El delegado de Obras Públicas ha destacado asimismo el buen ritmo de una actuación que supone aproximar y facilitar el acceso de los ciudadanos a un servicio de transporte público que tiene como objetivo mejorar la accesibilidad del territorio. Un municipio referente en materia turística y en donde, bueno, pues una de las puertas de entrada que va a tener en materia de captación de personas que vienen a visitar la ciudad, pues va a ser la estación de autobuses, una estación de autobuses que, bueno, que se compone, como podéis comprobar, de ocho dársenas, una sala de espera y sobre todo un sistema constructivo que lo que hemos querido hacer que fuera un sistema constructivo muy en la línea de sostenibilidad, ¿no?, en donde, bueno, pues la orientación fuera la óptima para que, bueno, pues los temas de climatización se optimizaran lo más posible. Eso va a provocar también un ahorro de costes en su mantenimiento, creo que muy importante, además de mejorar todo el entorno con zonas verdes, recogida de aguas pluviales para posteriormente reutilizarla en el mantenimiento de la zona jardinada. Bueno, en definitiva, bueno, estaciones de autobuses de pleno siglo XXI. El edificio dispondrá de espacios acotados pero visualmente abiertos que doten de un carácter urbano a la intervención. La fachada hacia la avenida Puchepardo se constituye como elemento más opaco y conformador de la ciudad, frente al alzado sur que recoge las circulaciones de los autobuses y se abre hacia el futuro espacio libre. Obras estas, al igual que las previstas para el nuevo mercado de abastos, son las que ya están en marcha para el nuevo colegio, a las que ha hecho hoy referencia como grandes proyectos el primer edil Leocadio Marín. Cuando se inaugure en diciembre, espero que para esa fecha tengamos ya adjudicadas las obras del mercado y, por tanto, estén iniciadas las obras. Ayer hubo también una visita importante a las obras del colegio. En fin, la actividad constructiva se está llevando a buen ritmo. Úbedo celebrará en septiembre la segunda edición de la Feria del Stock. Los buenos resultados que arrojó la primera experiencia han dado lugar a una segunda convocatoria que se desarrollará al finalizar las rebajas del verano. Desde Alciser, esa es la tónica que pretenden instaurar a petición de los propios comerciantes. Y es que la primera edición de la Feria, organizada por la Asociación Local de Comercio, Industria y Servicios de UB de Alciser, resultó muy favorable para los establecimientos comerciales participantes que sacaron a las calles durante unos días parte de su género a precios rebajados. Según ha confirmado el vicepresidente de Comercio de Alciser, José Luis Madueño, el objetivo es que esta feria se desarrolle dos veces al año, coincidiendo con la terminación de las rebajas de verano y de invierno, atendiendo así a las peticiones de los comerciantes que han mostrado su interés por la misma por esos resultados obtenidos. Las fechas previstas serán el 2 y el 3 de septiembre, en las que, como ya ocurriera en primavera, las calles comerciales del municipio se convertirán en un mercadillo de género almacenado de productos de calidad con un precio competitivo. Hasta el 5 de agosto tienen de plazo los empresarios interesados en cursar la solicitud para participar en la feria. Para esta ocasión habrá requisitos que cumplir, entre otros, el abrir el sábado por la tarde. El que no se inscriba el 5 de agosto no quiere decir que no se puede inscribir después, pero claro, no va a poder luego estar representado en las campañas de publicidad, tanto de periódicos como de prensa y demás. Entonces, desde aquí hago un llamamiento a todo el empresario que esté dispuesto, porque antes del día 5 tiene la ocasión de inscribirse. Bueno, como te he comentado, las normas son las mismas, una de las normas más importantes porque estos días caen en viernes y en sábado, es de que queremos potenciar la apertura de los sábados y hay una queja generalizada de algunos comerciantes que el año pasado en la primera feria de los dos abrieron el sábado y luego hay otros que no. Vamos a poner como condición indispensable de que se firme un compromiso firme de que hay que abrir el sábado. Y entonces, el que no abra el sábado, pues entonces seguramente la próxima edición a la feria del stock, pues no tenga cabida. Entonces vamos a tratar de que cada cual firme un compromiso firme en cumplir todas las normas que se ponga y el que no la cumple inmediatamente en la próxima feria, pues no lo incorporaríamos. Las previsiones que se barajan desde Alciser es que este año se superen el número de establecimientos participantes en la feria del stock, que ya fue numeroso en su primera edición en la que llegaron a contabilizarse casi un centenar de comercios de Úbeda. 24 ediciones se cuentan ya y en esta larga trayectoria del certamen Canción de Autor, por la que han pasado un buen número de artistas, será la primera vez que la final se celebre fuera de la capital. Será en el Auditorio de las Torres Oscuras, en Torre Perojil, el próximo 29 de julio. Ya tiene fecha la celebración de la final del certamen de Canción de Autor del Instituto Andaluz de la Juventud. Será el 29 de julio y como novedad traerá el cambio de ubicación, ya que este año se incluirá dentro de los actos previstos en el Festival Un Mar de Canciones de Torre Perojil. 24 edición de dicho certamen andaluz, que tendrá lugar en el Auditorio Torres Oscuras y que sin duda supondrá un verdadero espaldarazo al trabajo que desde hace años realiza la organización del Festival Un Mar de Canciones de la localidad Torreña, pues este evento vendrá a enriquecer el programa de este año que está previsto se dé a conocer en su totalidad en los próximos días. En la final del certamen competirán por el primer puesto los jóvenes Juan Socas, Adriana Moragués y el dúo Sortilegio, a cuyas actuaciones se sumarán otros artistas invitados de la talla del cubano Pablo Milanés, todo un referente de la canción protesta y Álvaro Laguna, ganador del certamen el pasado año. El jurado va a seleccionar a un ganador que va a obtener como premio la grabación y edición de un CD, el desarrollo de una gira con tres actuaciones por toda Andalucía, 800 euros por concierto en concepto de caché y la participación en el Festival Utopía de 2012. Mañana llega a su final la programación de los cursos de verano de las escuelas profesionales de la Sagrada Familia Núbeda, la SAFA, que en las últimas dos semanas ha concentrado en la ciudad a profesores de toda Andalucía. La organización se centrará tras el verano en la preparación de la trigésima edición. Una actividad formativa para el profesorado de la institución que, procedente de distintos puntos de Andalucía, ha acudido a Úbeda con el objetivo de actualizar sus conocimientos, siempre con el propósito de mejorar la calidad de la enseñanza que imparten día a día en las aulas, especialmente en esta época donde la educación es muy cambiante y tendente a una innovación constante. Ha sido la vigésima novena edición de estos cursos por los que han pasado este año unos 500 profesionales de la docencia interesados en profundizar en temáticas que han ido desde la psicología y el carácter emocional de los alumnos hasta cómo hacer que las clases sean más lúdicas, pasando por la introducción de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación que poco a poco se van abriendo hueco con más fuerza en las aulas como un instrumento más para el aprendizaje. En definitiva, un año más en el que se ha tratado de mejorar la práctica docente del profesorado de todas las etapas educativas en el marco del programa de innovación pedagógica y perfeccionamiento del profesorado de SAFA. Organizados por el área educativa de la Dirección Central de SAFA, los cursos han contado con la colaboración de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, la Fundación Tripartita y el Fondo Social Europeo y con el patrocinio de Editorial Anaya. Bazar Ceuta, electrónica, relojería, regalo, confianza, garantía, servicio técnico propio. Bazar Ceuta, el bazar de Úbeda y Comarca. Irene Joyas, distinción, excelencia, regalos personalizados, el mejor precio. Bazar Ceuta e Irene Joyas, en la calle Zurbarán 1. Bazar Ceuta e Irene Joyas, patrocina El Tiempo. Dejamos atrás un jueves con cielos poco nubosos o despejados donde las temperaturas dieron una leve tregua. Llegaron el ligero descenso en las comarcas occidentales y sin cambios o el ligero ascenso en el resto. Mínimas de 19 grados y máximas de 32 experimentó hoy el termómetro. Los vientos fueron de componente oeste flojos a moderados. Para mañana viernes, aguardamos cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas mínimas vendrán, según la Agencia Estatal de Meteorología, el ligero a moderado descenso con 17 grados, mientras que las máximas permanecerán sin cambios significativos con 32 grados. Los vientos llegarán de componente oeste flojos. Nos vamos, nos despedimos con música y abrimos boca ya para dos nuevas citas con el Festival de Música de Canena, que mañana viernes y el sábado nos ofrece nuevos espectáculos en un entorno único, como es ese Castillo de Canena. Con música nos vamos, como les decimos, y mañana regresamos con más información. Gracias por estar ahí. Buenas noches. Música 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 Música